Claro, le ponen herradura, ¿no? Le ponen de dos lados, mira Llamá, Víctor, a ver qué te dicen estos culiados No te va a librar nada todavía Y encima, mira, tenés otro tren esperando, mirá ¿Por qué tanto pirombo, cansamiento, boludo? Está todo atrasado Está todo atrasado Mientras pasen estos dos, ya se te va a venir lo de Morón Sí, y después va a venir otro de allá El domingo estaba ahí ¿Lo ando? Me dice mi hermano, boludo, está bien con el tiro vos Me dice, mirá que hace años, boludo, el tiro